Tengo lo que contarte. Sí, yo también. He hablado con mi madre y me lo ha contado todo. Ya lo sé, hermano. Se lo escuché decir a mi papá y es la mejor noticia que recibí en los últimos 10 años. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Es espectacular que todo este tiempo nos hayamos sentido hermanos y que ahora... Nos hayamos de verdad. Lamento mucho que mi familia te haya hecho sufrir tanto, Manuel. Tú no tienes la culpa. Además, tú no eres como ellos. Tú nunca me mentirías. ¿Pasa algo? Venga, Víctor. ¿Sabes que me puedes contar lo que sea? Entre hermanos no hay secretos, ¿no? No pasa nada. Bueno, me pasa de todo. No lo puedo creer. Todavía estoy en shock. Sí, yo también no me lo creo. Es como si mi vida hubiera dado un giro de 180 grados. Todo es diferente. No, bueno, hay cosas que van a ser iguales, ¿eh? Nuestra relación va a seguir siendo igual. Siempre fuimos hermanos. Bueno, para que me vas a hacer emocionarme. Y hoy no es un día para llorar. Es uno de los mejores días que he tenido en mucho tiempo. Dame un abrazo. Chao. Shh. No. 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 Amén.